En el marco de las Jornadas de Diversidad Cultural, el 11 de octubre se realizó el acto de izamiento de la Huipala en nuestra universidad, emblema del último día de resistencia, de lucha de los pueblos indígenas de América. La UNAJ es la única universidad nacional que iza a la Huipala, un acontecimiento que significa una gran responsabilidad y un honor. La ceremonia estuvo a cargo de Nicolás Vinaya, acompañado por la voz de la cantante Florencia Suárez, que interpretó una baguala de Violeta Parra. La importancia que tiene la universidad es porque la universidad comprendió el respeto y la integración de estos pueblos originarios como parte desde ya, como se debería entender, que es parte de un todo, para decirlo exactamente y correctamente. Siempre nos acompaña Nicolás Vinaya, que hace una celebración y nos honra con su presencia siempre, y nuestro rector acompaña, obviamente, siempre este acontecimiento. Y bueno, siempre es de mucha emoción y realmente nos parece que es la apertura para unas jornadas que siempre hacemos sobre diversidad, con distintas temáticas. Fundamentalmente es una pequeña ceremonia de un saumeado que nuestros abuelos, nuestros ancestros inician, saludando a los cuatro puntos cardinales, el agua, el viento, nuestro Tata Inti, el sol y nuestra Pachamama. Luego de eso, permisos iniciales, se hace este 11 de octubre, como todos los años en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el izamiento como símbolo, emblema de último día de resistencia, de lucha de los pueblos indígenas de América. Fundamentalmente la huipala, emblema que significa hui, sagrado, pala, movimiento, es para que fluya, que no se pierda y se visibilice, que todavía hay muchos pueblos que siguen luchando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Desde Ushuaia, como la comunidad Shellman, que ha desaparecido, que ya no está más, y así se van desapareciendo sus lenguas, les van quitando su tierra y territorio. Esto es un pequeño gesto para eso, para que nosotros tengamos memoria y tengamos conciencia de no perder a nuestros hermanos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y también recuperando ese respeto a la madre tierra, como lo llamamos nosotros los quechuas, nuestra madre tierra, Pachamama. El izamiento de la bandera huipala, realmente lo vivo con mucha emoción, porque lo acompañé cantando con una baguala de Violeta Parra. Así que para mí es muy importante esta conjunción de la música y la ceremonia. Mi repertorio tiene que ver con el repertorio popular latinoamericano, argentino y latinoamericano, también con el tango, pero siempre reivindicando fundamentalmente la música popular de nuestra región y también en relación a las letras, la profundidad de lo que se dice. Y Violeta es un ejemplo de ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!